Música Guadalupe Morales López asumió la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur de Morelia y se comprometió a dar seguimiento puntual de los proyectos realizados por José Maldonado López. El trabajo viene muy fuerte, tenemos que trabajar por todos los sectores, que es el comercio, el de servicios y el de turismo. Destacó que buscará incluir a por lo menos 10 mujeres dentro de su mandato para posicionar la figura femenina en la Cámara. Otra tarea ahora de algunas presidencias que aún me faltan todavía por tener, incluir a otras mujeres, porque te digo, lamentablemente somos pocas las que estamos en función. Morales López adelantó se buscará incrementar un 10% el número de afiliados. Por su parte, el presidente saliente se manifestó satisfecho con su desempeño durante los tres años que encabezó la Canaco Morelia. Realmente la dejamos también como Cámara Número 1 por el segundo año consecutivo en registros de 100, que lo pueden corroborar en la página de la Secretaría de Economía. Dijo, fue un orgullo haber sido presidente durante esta temporada en la que destacó la última acción, que fue la inauguración de la sala STICS Don Luis Torres Villicaña, en la que se buscará la capacitación de mil empresarios en programas como diseño gráfico, diseño web y Microsoft. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.